Pero que ascos Que ascos, que ascos, que ascos Que ascos, que ascos, que ascos Vamos por el armado habitual Que son botas de maná Y lente etérea, de momento Si, 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 supuestamente No se da cuenta Joder, esta partida Es que nadie va a sacar pipa, se me hace bien que puedo sacar pipa yo Que va a ser una pipa La pipa casi que nos conviene igual ¿Sabes qué? Es inútil, es inútil, es inútil Nosotros ya no llegamos ahí Llegarán ellos, harán su trabajo, yo que sé Pero Bien, ¿se va a morir igual? Bueno Bueno, era lo obvio Hmm Going Oh, qué cagada ¿Qué fue? ¿Por qué no me contestó? Ni siquiera yo pillé para ir ahí Y a ver si nos hacemos un pull tag Hay tiempo, 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 hay tiempo ¡Anda, estúpido! ¡Estúpido! ¡Ay, me cago en su vida! ¡Ay, qué asco eres! ¡Fantom! ¡Dios, das pena! Bueno, casi pisa Dale, puxar, 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 puxar la línea Puxar la línea 54, suficiente para hacernos un pull tag Pull tags, muy importantes Muy importantes ¿Me lo llevo eso? Sí me lo llevé ¡Qué buena! ¡No! Tío, eres un bruto, pero si estás viendo Tengo que meter uno acá Donde no se le vea No te puedo creer Que hayas sobrevivido Sobrevivió A un ataque así Manda huevos, tío Volver no va a volver Porque está re débil Voy a desgastar a este cuate Bueno, ya no está tan débil al parecer Pero vamos a seguir evitando los Los malditos Bueno, vamos a seguir haciendo los malditos pulls Creo que es el güey que es el más propenso a morir ¡Ostras! Hay que pegar todo lo que se pueda No necesitamos hacer más pull tag O sea, más stacks de creeps para pullear Esas no las vamos a matar Pero sí al... El hueca Uy, perdón ¡Col! ¡Perdón! Vete a la mierda Estoy buscando el sentry, pues, pelotudo A ver, ¿qué va a hacer? Matá, por favor, matá Matá, por favor, matá Debería poder matar Bueno, con el ledge de... Hecho, sí, matí Ya veía que no le iba a matar Vamos a irnos a la parte de medio Quiero ganar niveles Que va a hacerme mucho más fuerte Vamos a molestarle lo más que se pueda No, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Estoy quitando el bot Digo, estoy quitando el bot Estoy quitando el bot Estoy quitando el... Farm o algo Farmear es mejor farmear, amigo Me farmear es ahora Mejor que farmear ahora la Weaver Está toda la línea de abajo vacía Yo creo que es el momento Le ganaron, ¿es el le ganaron línea a la Weaver? Tanto así Se ha vuelto a tirar Trae pues Sentry Ah Tres Sentry A ver, ¿de qué nos va a servir esa mamada? Hazlo ¿A qué lo hago a matar? Listo Suficiente No había que hacer nada más Ves que no era tan difícil Lo ves que no es tan difícil No lo vamos a dejar en paz No por ahora Obviamente el tío ha sido por el otro costado Ya, ahora sí Pushea, 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 pushea No, burro No intentes matar Tu llama no va a hacer nada A duras penas Tu llama se está enterando Que estamos peleando Chita, llama, carajo ¿Qué está haciendo? No Solo por si escapaba Bueno, ¿qué? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Bien Solo por si acaso Solo por si acaso Vamos a tener a todos ahí Vamos a venir a la parte de aquí abajo A farmear Yo creo que con el farmeo estamos tranquilos Debería farmear con el blur Exacto, con eso Le podríamos ayudar con la primera Sí, pero Que sigue haciéndolo Está bien como está Deberíamos haber tenido primero nuestro ítem Y ya luego Luego todo lo demás Pero no, no, no Tú tranquilo, tú tranquilo Tú tranquilo, yo nervioso Ostras ¿Ya si le alcanzas? ¡Qué buena! Qué buena Les estamos haciendo de todo Estamos haciendo que nuestra Phantom Offlaner farmee Estamos haciendo que nuestro Shaman funcione 850 de maná Todavía A ver, ¿dónde está mi ítem? Slim Listo Vamos a ir sacando de una vez Lo que es nuestra No, lo ves, evidentemente Vamos a perder O sea, a la larga nosotros perdemos Tú dices Ah, pero están ganando No sé qué 15 a 5 Ya, ok A la larga perdemos esta partida Voy a sacar solamente la pipa Para prevenir Ese catastrófico final Porque es más que seguro Que vamos a perder Así que Sacamos la pipa Y nos damos más esperanza Todavía de aguantar las peleas Y todo Porque no va La Puente no va a sacar la pipa Lo preferible es que la hagamos nosotros Podemos cazarlo Al hueca No tenemos suficiente velocidad Pero llegamos No creo que se nazcan Ah, bueno Ah, bueno Podemos pushar esto Pushamos en un ratito No pasa nada No sé si malgastar Mi Watt ahí Creo que lo voy a dejar esperando Vamos a ir comprando Lo que son las partecitas de la pipa Nos van a servir Oh, no Qué mala onda Me cayó Ay, se murió Qué bruto Qué bruto Qué bruto Bueno Casi lo logro Casi lo logro No hay que menospreciar su esfuerzo Creo que sí rompemos Daño por segundo Menos 5 para ola de tinta Me viene genial Ya pueden haber roto esto Pero Perfecto Cada vez nos quedan menos ítems Para lo que son Nuestra pipa Nuestra deliciosa pipa Hemos subido la meta Hemos subido suscriptores No en acá Como tal Hemos subido suscriptores En YouTube Me acabo de dar cuenta Ahora somos 35 personitas Me emocioné Cuando lo vi Para qué mentirte Una vez que lo vi Estaba re emocionado Como así de que Estamos 35 Me encantó Pero que eres Poquito a poquito Se está haciendo un muchito Es raro En YouTube sí Pero en TikTok no En TikTok muestra El mismo contenido Que en YouTube Y YouTube Tiene mayor aceptación No boludo Salir de aquí Alejátenme No ve Ay Somos famosos Vamos a hacer una escalona ¿Sabes qué es una escalona? Es ir a pedir productos gratuitos Por promesiones a las tiendas Y si nos dicen algo Nos vamos a enojar Y vamos a querer pelear Con todo el mundo Estar padre tipo Pero pues Mete el tiburón Vamos amiga Voy a empezar A ofrecer Taquitos Porque en la suscripción Voy a ofrecer taquitos Ostras Ostras Que usarlo Que no debería usar De matar De matarlos Pueden matarlos Pueden matarlos Pueden matar Pueden matar Pueden matar Dale boludo Este no se va a morir No se va a morir Ay 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 Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso Entre mis 40 Seguidores en Twitch Y mis 35 En En YouTube Bueno en realidad En realidad Sabes lo que hemos hecho Es subir 18 18 al 35 Cuanto es O bueno 20 al 35 Son 15 Hemos subido 15 En realidad O sea Eso es un gran logro Para mi 15 ya salve Joder Ay se murió No boludo Cada vez más grandes Y la familia crece Vamos Voy a hacer un video Agradeciendo Y Sorteando Una Play 5 En YouTube Te imaginas Sorteando una Play 5 Que bueno Se va a pagar De aquí a 10 años Cuando tengamos Bastante audiencia Pero en fin Un sorteo Es un sorteo ¿Verdad? Un sorteo Es un sorteo Ah mi ojo ¿Por qué? Ah porque me duele A ver Necesito más poder Voy a llevarme Estos dos Que sigan farmeando Todavía El Axe No nos puede entrar Tenemos para defendernos Y un Cetro No sé Cetro pinta bien Pero Dale Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Que buena Acercate Pelotudeo Se pagaron Todos Se pagaron Todos Se pagaron Todos La trocede Imbécil Bien Bien Rompió 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 Ya Tengo 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 Yo voy a ir A la parte De abajo Ya que acabamos De obligar A apagarse A tres Listo Lo que necesitamos Es una Octarine Con una Octarine Estamos Retranquis Es Es raro Es un día A la par Que alegre Medio Medio Tristón Tracer el destino Alcance de 100 A matar 3 Aparte de feliz Es medio Tristón El día Y todo Por el maldito Chatbot Y no Puedes Aponerse Desgraciado El día Estaría Perfecto Porque estuvimos Casi Casi A punto De ganar Una partida De Warzone Ay Que partida De Warzone Más Intensa Le voy A sacar Clips A todas Las Kills Que he Hecho Con Franco Tirador Que pro Amigo Que pro Esa no se había Viste Mucho Tiempo En mi canal Estoy Yendo Estoy Yendo Estoy Yendo Estoy Yendo Tranquilos Gente Tranquilo Ya estoy Yendo Ostras Y si Vamos Amigos Y si Y si Peleamos Y si 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 Bien Le vamos A poner Esto No No Mierda No Logré Activar Nada Invisibilidad Necesito No se Este No lleva Nada Este No lleva Nada No lleva Detección No llevan Detección Sabes Que voy A hacer Voy a Sacarme Una Estas Con una Glimmer Vamos A estar Más Tranquilos Ese maldito Ancient El Ancient Es el desgraciado Bien 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 para esa parte No te metas Hasta adentro Pedazo De imbécil Eres una Mula Que ñota Oye Brutito Que tiene que ver El maldito Cetro Verde Con que te metas Como retrasado Bien Bien Listo Matamos Matamos, matamos, re matamos, matamos, re matamos Matamos, re matamos, listo, matamos, re matamos We never call Honey, how you coming? La puta madre yo no me cago en todo No, 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 me cago en todo Escapa Escapa, pero no escapa, ostras Es el lajo, que ¿Cómo va haciendo la cuenta? Por si cualquier duda yo le pongo eso No 3, 2, 1 Le he matado a las justas No tenemos a nadie más en el equipo ¿Puedes creer que todo se ha muerto? No pasa nada, acabo estamos pushando todos Si, la cago Lesh Pero igual ya estaba pushado Tenemos mega si no me equivoco Si, hacemos la misma Toro que esta vez intente jugar alrededor del shaman Lo han perseguido al shaman como si fuera rata Dale, dale Perfecto Entramos por aquí Lesh, por favor anda con la Weaver aunque sea Phantom, ven, vas a recargar tu maná con estas orbes Recarga maná, te va a faltar maná Ok, ok 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 ¡Huy no! ¡Huy no! ¡Huy no! ¡Huy no! ¡Huy no! ¡Huy no!